Y obviamente en las flores, como le dice el nombre, Piojo de las Flores también. Bien. Daño. Pues ahí está la parte inferior de la hoja raspada, su aparato vocal, y ahí es donde pueden entrar enfermedades. Aquí también la parte contrario al embés, pero se da más que nada en la parte inferior. Bien. Bien. Más daño del mismo. Aquí está el raspado. Aquí ya está más retirada la imagen. Ya se secó esas partes. Estas partes igual. Y aquí es donde ya se empiezan a doblar las hojas. Sí. Y ahí adentro es donde echan todos los huevecillos para que ahí no tenga tanto depredador. Ácaro o araña roja, tetranichus, sin especie, pero pues hay varias especies, pero también es una plaga muy importante los ácaros. Pues hay para atacar a las personas, a los animales, pero también hay para las plantas. Son ciclos reproductivos bastante cortos. Prácticamente una generación se lo avienta en 15, 10, desde huevecillos hasta adultos. Y pues la forma de atacar a la planta es raspando la superficie. Y así es parecido a lo del tris, pero es más evidente porque forman una estelarañita. No para atrapar bichos, sino porque son fitófagos, o sea, se alimentan de plagas, y prácticamente raspan a sus pretallos blandos u hojas. Y para ir controlando esto, pues precisamente eso se trata de regular los riegos. O sea, lo regaste hoy, se te olió regarlo en 3, 4, 5 días, lo ya riegas. O sea, no hay una regularidad en los riegos. Y esto es lo que prolifera, y más si hay calor. Bien, y por ejemplo, en plantas en general, pues el valor estético se disminuye antes de que empiecen los daños. Esta es una planta de durazno, pero también hay la presencia de telaraña, las hojas ya caídas, ya descoloridas, raspadas. Otra plaga muy común se llama minador de la hoja, es un díptero, o sea, dos alas. El que hace el daño prácticamente es la larva, ¿sí? Tiene que pasar por tres fases de crecimiento. Y todo este desarrollo lo hace en dos semanas, hasta tres, según las condiciones de alimento, calor y humedad. Bien. Volviéndote, seguimos con el minador de la hoja, liriumiza sin especie, también hay varias especies. Pero el color siempre va a tener una teoría negro con amarillo. Son muy pequeñitas, dos a tres milímetros, aproximadamente la larva de ese mismo tamaño. Entonces, las hembras, una vez que vayan a poner sus huevecillos, que merjan las larvas, se van a meter entre las dos capas de piel de la hoja. Y ahí van a formar unas tipo galerías irregulares. Y pues ya le quita estética y a la vez atracción de radiación solar para eficientar su fotosíntesis. Bien. Y también ese daño para que entren enfermedades. Ok. Entonces, esta es la sintomatología del follaje. Estas son las galerías irregulares. Pues le pierde estética, pero aparte de la estética, pues no hay buena atracción solar que absorba las plantas. Aquí está la larvita. Está entre las dos caras, las dos pieles, perdón, de la hoja. Otra plaga, perdón, muy común, pero ataca más que nada a plantas de la vid o de la uva. Ay, perdón. Este, se llama descarnador o esquelicador de la vid. Este es el género jarrisina. Sí, bueno, aquí viene la familia. Si quieres obtener más información, este es el adulto. Esa tonalidad, negro azulado. Este tipo metálico tiene un brillo. Y estas son las larvas que prácticamente dejan puras venas del follaje. Entonces, está muy de moda tener en jardines, huertos pequeños, pero en jardines, como tejado, todo este viaje de vid. Y es muy común, es muy lenta la palomilla albular. Y diferente a otros lepidópteros tipo palomilla, que le gusta andar en el día. Ni se diga en la noche. Ok. Esta es la larva. Aquí ya están hasta, parece que están en conjuntadas. Cómo empiezan a alimentarse de la carne de la hoja para nada más dejar las puras, la pura venación. Aquí ya está un acercamiento. Tiene 10 bandas lineales, una forma para irlas detectando qué es. Si no vemos al adulto, pues vemos a la larva. O si vemos el daño que se vio, que pura venación, pues prácticamente es causado por este, a sabiendas de qué planta es. Aquí hay un dato que producen cianuro de hidrógeno, que es una potente toxina antidepradadora. O sea, ella tiene su defensa. Es una plaga muy dañina, pero también ese deprador que la va a atacar, también va a sufrir las consecuencias. Por esa toxicidad, ese cianuro de hidrógeno, que es una potente toxina. Ok. Bueno, aquí viene un poco más de información, pero les digo, jarrisina sin especie, es donde pueden encontrar mucho más información sobre el mismo. Igual, igual, vamos a brincar esto. De aquí brincamos a plagas rastreras. Prácticamente todas las plagas rastreras, las que caminan, obviamente por la superficie, su aparato bucal es masticador. Bien. No vamos a detallar todas las géneros, especies, todas las hormigas en sí. Si no vamos a las más representativas, las que están ocasionando daños a la salud, más que nada, que es la hormiga faraona. Y este género, monomorium, faraonis, este sí es plaga muy ordinaria. Y más cuando va a cambiar, la sospecha que va a cambiar de clima. Estas son muy buenas previsoras. Y son muy prejuiciosas para la salud de las personas. Su veneno puede causar alergias. Y como se alimenta, es omnívoro, se alimenta de todo. Si hay cadáveres de animales, de aves, o otro tipo de animal mamífero en un roedor o nada. Y puede llegar a los alimentos, al interior de una casa y puede contaminarlos por medio de bacterias. Es muy difícil controlarlos, localizar nidos, porque se controla una parte pero aparece en otra. Por eso aquí, tratamiento es un poco diferente a otras especies de hormigas. Entonces, bien, ahí está un aproximado de días, va de un mes. La reina es cuatro o once meses y va a poner aquí en su visión y en su vida. Entonces, van a estar adentro y afuera de hogares, industria alimentaria, de lo que sea, vamos. Entonces, aquí recomendación mantener las ramas de árboles y los arbustos bien recortados y alejados de la casa. Para que no sirvan ahí de puente. Ok. Esta está pegando muy fuerte en nuestro país. Se llama hormiga de fuego o colorada. Solenopsis invicta. También igual de pequeñita, nada más que una tonalidad más oscura. Puede cambiar la tonalidad según la especie. Este es el género. Es muy agresiva. Estos sueltan las feromonas del arma u hormonas del arma y se aglomeran y van sobre el objetivo. La picadura es muy dolorosa, pero puede picar varias veces y pueden dañar raíces de plantas. Siempre van a estar en movimiento. Ya no respetan nada, inclusive hasta las aves cantoras que están en sus jaulas. Las mismas ranas, lagartijas. No perdonan nada, se va a tobro lo que se mueva. Entonces, bueno, aquí ya está muy extremo el nicho. Y este, pero afortunadamente tenemos un producto donde sí podemos, señalando un producto, para no señalar varios, un producto que sí lo puede, sí lo controla, no es que lo pueda. Otra muy representativa hormiga del pavimento. Tretramorium, caespito. También son onívoras, comen de todo. Color castaño a negro, agresivas. Y habitual en jardines. Aquí están las medidas. Hay veces que se les puede dificultar cuál es una con otra, pero pues ya habrá una oportunidad nada más para saber esas pequeñas, grandes diferencias de algunas especies con otras. Pero aquí nada más enfóquense dónde lo encontrarán el espécimen y las medidas, más que nada a lo largo. Arriero, cortadora, foliar. Aquí hay varios géneros y especies. También se les dice chikatanas. Y el color caféóxido, pero acuérdense que puede variar el color según la especie. Cortan hojas silvestres y cultivadas. Al ser silvestres, pues pueden ser hasta malezas también. Y su alimento es que las maceran y ahí se produce un hongo y es de lo que se alimentan. Esa es parte de su dieta, pero si encuentran un cadáver de un insecto o de un ave, también lo colectan como fuente de alimento. Y como decía, pues hay varias especies, pero volvemos a repetir las que mencionamos. Está la carpintera, la argentina, la hormiga loca. Y las que acabo de mencionar, pero más que nada enfocarse en sus medidas. Ok. Ya vamos mucho más de la mitad, porque hay varias imágenes todavía. Chapulinos, altamontes. Los géneros más comunes son estos, melanoplus, cepinario o la chístola. Entonces, pues ya lo que es poquito, mediano o amplio, que sabemos, pues es muy despastante. Son ocasionales, pero hay lugares donde ya tienen de cajón su medio para desplazarse. Siempre andan desplazándose de un lugar a otro. Ni se diga las que les llaman mangas, que sí han llegado a nuestro país. Entonces, facilidad para migrar, facilidad para volar, la mayoría de las especies. Hábitos nocturnos. Y eso sí se alimentan de toda una planta, prácticamente. Aquí mencionan frutales, granos, leguminas, hortalizas, pero hasta malezas, todo lo que encuentre. Temporadas, más prácticamente de lluvias es cuando se generalizan. Antes de y después. Bien. Otro tipo de chapulines, saltamontes, bueno, según las regiones, cachancheros, langostas, túcuras o túcuras. Si hay varios, aquí está una hembra, estos orificios lo hacen y ahí ovipositan. Entonces aquí, pues en automático, ¿qué producto podemos utilizar? Pues aquí, hasta allá lo representamos, un producto granulado. Bien. Grillo campestre y doméstico, a pesar de que es una plaga urbana, pero pues su medio prácticamente está en el exterior. También pueden entrar, se van a refugios, tienen también, es variado su alimentación. De hábitos nocturnos, son excavadores, dañan plátulas a lo que vamos, lo que son áreas verdes, sí. Ahí no nos enfocamos. Y pues en la otra contaminación que son bastante ruidosos. Y estos son los géneros más comunes, géneros especies. Grillos domésticos, sachés domésticos y asímilus, grillos asímilus. Tijereta o tijerilla, pues forfícula auricularia, quieren ampliar más información sobre este. También llega a dañar plantas. Si no son la fama que les dan, que son venenosas. No, se crean una sustancia olorosa y estas piensas las usan para, más que nada, defenderse y reproducir en la función reproductiva. Cochinea de la humedad, tiene igual bastantes nombres, bastantes nombres. Se hace como tipo, como los armadillos, cuando sienten peligro, se hacen esfera, como un tipo de esfera. Viven, son muy longevos, viven hasta dos años. Y después de una buena, donde hay mucha humedad o una buena lluvia, posteriormente es donde se degenera toda la población. En sí, de sí como plaga, se alimentan de madera de descomposición o humus. Pero como plaga para dañar plantas verdes, no. Pero la presencia en sí, pues no, como cualquier plaga no debe estar ahí. Otro, pinacate, calosoma. Sabemos que los escarabajos es el grupo más grande del medio insectil. Entonces sería prácticamente imposible señalar a todos, ni a la mayoría, sino a algunos cuantos. Pero este lo señalamos por el sentido de que también causan irritaciones a la piel, un ácido que segregan y el olor. También es muy hediondo cuando se sienten en peligro. Bien, esta es la medida aproximada de su largo. Es un color negro, apaco, brilloso. Que ahora siempre lo encontramos de tono muy opaco. Partículas de polvo en las que están cubiertos. Pero es un olor muy fuerte. Y si entrar, pues sí puede causar irritaciones a alguna persona en la piel si lo pisan. Es fuerte, es muy incómodo el olor. Acá no, sin cero, brises y caracoles, pues ya tenemos aquí un individuo de depredador. Pero, le repito, ya cuando se degenera la pobrición, no es, pero, este, pues ese riesgo irrita su piel y el olor. Ya tenemos aquí un otro precaución por el mismo que, no a las personas, sino también a las personas. Entonces se llama Pilacate Calozoma, esta familia donde pueden obtener más información, carayde. Ok, como decía, como son tan diversos los escarabajos, diversas formas, tonos, colores, tamaños. Entonces aquí están familias muy representativas que atacan áreas verdes. Familia carávide, escarávide. Las familias carávides son de las gallinas ciegas, prácticamente. Sarambícide, que son los escarabajos que tienen las antenas larguísimas en corrupción a su cuerpo. Esa es su principal característica, lo que es a la vista. Un préstido, pues son los escarabajos que son, parecen joyas, parecen muy brillantes, con unas tonalidades plateadas, doradas, combinadas con fondos negros. Entonces, también se les llama escarabajos joyas. Tenebrónida, que está muy generalizado, igual que crisomélido, que son estos. Diabróticas. O sea, hay de varios nombres, este también es de gallina ciega. Entonces, hay varios géneros, especies, obviamente. De escarabajos que atacan áreas verdes. Barrenadores o trasadores no van a quedar excluidos. Lepidópteros, más que nada las palomillas. Los adultos son de hábitos nocturnos, pero sus estados inmaduros, larvas, están en el subsuelo, y o entre, debajo de hojarascas. No estén enterradas, sino debajo de hojarascas, pero sí pueden tocar partes bajas de la planta. Y ahí donde alimentan, alimentan y su proceso de metabolismo para alcanzar la adultez. Entonces, esta es la familia más común. No pusimos mariposas, porque sabemos que hay larvas que se causan daños, pero también hay especímenes que sí están protegidas, y no las incluimos en ese caso. Plagas subterráneas. Con esto vamos a cerrar el grupito de plagas. Sí, plagas subterráneas. Como les decía, no hay un orden de importancia, sino aquí, como matemáticas, el orden de los factores no altera, pero sí sabemos que los desglosamos por ciertos hábitos que tienen, por sus hábitos más que nada. Cuando son plagas subterráneas, aparte de lo que avanzamos a ver, aéreas, rastreras, pues hay que usar la herramienta de trabajo ordinario. Y aquí nada más puse este apartado de herramientas de trabajo. Como son plagas subterráneas, afortunadamente son pocas, pues hay que usar guantes para, cuando se trata de remover tierra, no muy superficial, es casi superficial. Una buena lentilla de hometo, un cuchillo, machete o navaja, para hacer ciertos cortes. Y cinta de medir, para, pues, volvemos a lo mismo, la medir la plaga, o ya cuando hagamos un tratamiento químico, medir la superficie. Pues aquí sí empezamos por grado de importancia. Gallina ciega, es un nombre prácticamente mundial, bueno, de esta plaga, que ataca, no toca todos los céspedes. Prácticamente, estamos enfocados en zacates, porque también ataca gramíneas, que son plantas similares a los céspedes, pero aquí no, en cultivos, por ejemplo maíz, pero aquí lo enfocamos nada más en céspedes. Prácticamente desde su predilección es el césped o zacate sanagustín, es de su predilección. Y este, este gusenito puede vivir, según el género y especie, de uno a dos años consumiendo raíces. Y hay varios tipos de adultos, ¿sí? Entonces quedamos raíces de plantas gramíneas en áreas urbanas. Bien, entonces el color puede ser blanco, o blanco sucio, o amarillento, o el tamaño más pequeño, o grandes. Ahorita lo vemos así, con algunos ejemplos. Una característica de adultos que van a producir gallinas ciegas, es que en la parte, vamos, en la parte del lombo, la espalda del mismo, por ejemplo, este tiene esta forma, aquí siguiendo el cursor, y otro en un triangulito, algo parecido como el de las chinches, pero aquí un escarabajo, pues sí lo podemos diferenciar, ¿verdad? Estos son los elitros, y abajo están sus alas, elitros, sus alas, pero esta forma, ¿sí? O esta forma, muy diferente, el vision, va hasta más pequeño que este, pero este triangulito, este nos va a producir gallinas ciegas, prácticamente. Esa es la familia escarabaydae. Entonces, como decíamos, hay varios géneros, especies de coleópteros, y más que nada de esa familia, entonces no siempre van a ser las gallinas ciegas como esta, que es la mucho muy común, que les gusta, este, bueno, aquí les enseño un calendario. Pero es bastante común en nuestro país, este. Aquí están unas plantas, bueno, esta es una planta representativa, no es San Agustín, porque San Agustín es de soja más ancha, pero es una gramínea, y prácticamente van a estar superficiales, o sea, entre el suelo y las raíces, prácticamente van a estar consumiendo, de uno a dos años, según el género y especie, y nada más para que se den una idea, este es un pequeño video. Bueno, no me dejó abrirlo. Esta es una mesa de escritorio formática, pero tiene un desplazamiento rápido. Entonces, ahora ya nada más de imaginarse cómo se desplaza en esta superficie. Ya consumió, ahora se va a otra parte verde. Y las raíces, pues así las dejan, una raíz sana a una raíz, entonces ya se va a reflejar en la parte superior, esas hojas pajizas o ya secas, en comparación de las verdes, este es un daño por gallina ciega, le reiteramos, otra vez se nos puede engañar la vista, que puede ser falta, un desnivelado no llega bien el agua, o un área que la pisan mucho, o también una mala fertilización, pero hay una manera para detectar a las gallinas ciegas, también es muy sencilla y no ocasiona daños. Aquí está una parte ya más amplia, es un campo deportivo, un campo de fútbol, esto es por puras gallinas ciegas. Entonces imagínense, campo de gol, las orillas, todas las áreas donde pudiese estar presente esta plaga. Y los muestros para detectar, aquí está un corte, esto todo está verde, pero es un corte, nada más es una representación, y se va doblando, se va doblando, no hay que separar todo ese cuadro, que es un cuadro, nada más hacer un corte por tres lados, y aquí es donde se debe ver la presencia de las gallinas ciegas. Aquí ya como tipo fombra, este césped también de campo de fútbol, aquí ya se levantó sin necesidad de cuchillo, lo mejor hacer una guía con cuchillos, y está súper infestado, aquí ya están las partes secas, infestado de gallina ciega, y aquí volvemos otra vez, aquí está el doblez, y aquí están estas, este gusano. Y aquí cuando hay manera de remover, tierra suelta, o no, aunque no haya césped, vuelve a ser más evidente, que no haya césped, así como, que esté parejado, sino que haya parcialidades de césped, y ahí la podemos encontrar. Ok. Y este es el ciclo, pero este se llama escarabajo verde de junio, y es muy común acá en el norte, que nada porque, le gusta también andar en el estiércol, pero pues aprovechando área verde, vamos a poner la postura de huevecillos, junio, pues prácticamente, y este es de un año, dos tapas de larvas, aquí está ya la pupa, y en el siguiente junio, ya salen como adultos, y hay que empezar otra vez el proceso, buscar pareja, y seguir el proceso. Bien. Gusano del hambre, pues esta es la forma característica, puede ser de otro color, más ancho, pero esta es la larva, esta es la que ocasiona el daño, y esta puede durar hasta tres años, debajo del suelo, consumiendo raíces, estos no pican, nada más, lo único que hemos mencionado, es espinacate calosoma, por el ácido ese fuerte, me refiero a la cuestión de salud a las personas, entonces estos, estos carabajos, aquí ya tiene esa parte, sí, de entre el tráxido y el abdomen, pero no es una forma parecida a triangular, es una ruedita, pero este no es de gallina ciega, aclarando, nada más. Una característica, si ven este tipo, por esta forma, nada más, pueden tomarlo, y pónganlo en una superficie, patas arriba, y tiene una facilidad para, hasta se oye un sonidito, tipo click, y alcanza a buena altura, se impulsa, patas inferiores, para saltar, y buscar, caer en posición normal, entonces, si da esas características, pues estamos hablando, así se le llama, gusano de alambre, o el aterido, o resorte, esta es la familia, el ateride, si quieren complementar, más información, que les pueda apoyar, para ir encontrando, sus puntos débiles, por ejemplo, invernan adultos, en cortezas de árboles, ahí vamos a enfocar, nuestro control, por lo general, cuando nos hablan, para unas áreas verdes, el problema, ya está muy avanzado, y quieren soluciones rápidas, pero ahí les inculcando, en áreas muy sensibles, abiertas, la metodología, de la prevención, bien, aquí estamos hablando, gusano de alambre, pero como decía, hay varias formas, y faltan, pero hay varias formas, pero es característico, el cuerpo es muy parecido, bueno, aquí no está tan alargado, pero es muy característico, estos no sueltan líquidos, ni nada, no muerden, pero volteenlo, patas arriba, y van a ver la forma, en que salta, posición invertida, para buscar caer, en posición normal, y así seguir su camino, este, muy común acá, en el sur de Texas, en el sur de Estados Unidos, en Texas, es más que nada, plaga muy, muy importante, en cultivos, perdón, en áreas de campos de golf, pero repito, jardines, huertos, es muy presente, en el centro, de nuestro país, es bastante común, hay varios géneros, especies, este es el más común, en nuestro país, pero hay unos, que tienen unas patas, muy aptas, para acabar, debe ser un especialista, para acabar, pero, tienen mucho más desarrolladas, otro género, que este, y este, destruye tubérculos, raíces, bulborizomas, ahorita lo vemos, sin imágenes, ese tipo de raíces, pero es una, plaga muy importante, está desplazándose muy fuerte, en nuestra literatura, mencionan que son venenosos, no, son un ortóptero, pariente de los chapulines, no, no generan, nada de toxicidad, no son venenosos, hay que quitar ese, vamos a llamarle, mito, el mito de que son venenosos, no, no son venenosos, muy difícil de visualizar, o de identificar, porque, pues, no estamos acostumbrados, a ver este tipo de plaga, pero, metodologías, lo tengo un videíto, pero no me dejó abrir, pero el videíto es, donde veamos un orificio, agua con jabón, inclusive tengo un audio, el sonido, pero, parece que no me va a dejar oírlo, pero con gusto, en mi correo, al final que se los ponga, quieren saber más de este, con gusto, les envío esa información, sobre esta u otra duda, que surja de la plaga, cuál es el sonido, y cómo lo podemos, identificar más ampliamente, pero, aclaración, grilloto, pocara de niño, tienen, la gran cebollero, tiene infinidad de nombres, muy importante en México, Centro y Sudamérica, y también en Valle de Texas, entonces, no son venenosos, que queden muy bien, aclarado, y decía, las alimentaciones, son tipos de raíces, bulbo, rizoma, muy común en, muchos céspedes, tubérculos, y estolones, y estolones, todo eso, le llega a este, también ataca, lombrices, que son benéficas, también ataca, puede atacar, otro tipo de rastrero, y aquí ya le vieron las garras, para acabar, pues, es otro género, especie, estos son los huevecillos, bien pequeñitos, parecen uvas, es un poco complicado, encontrarlas, pero, si se da el caso, más o menos, esta es la forma parecida, y aquí ya están mezclados, entre huevecillos, y estados inmaduros, son ninfas, y este es otro género, esta es la familia, donde quieran más información, grigotal, pidae, ahí donde podemos enriquecer más la información, este es otro género de especie, se tiene más, las garras más desarrolladas, a pesar de su apariencia, no son venenosos, no muerden, no cortan la piel, y este insectito, ya vimos, es bastante dañino, porque todo tipo de raíces, que están comparados a este género, este, comparado con una gallina ciega, acuérdense que hay gallina ciega, de varios tamaños, de alguna género de especie, o etapas de crecimiento, grigotopo, seguimos, hay veces que vemos, este pequeño montículo, y este orificio bien perfecto, aquí es donde le podemos, este es el videito, pero no, no, no me deja abrirlo, bueno, aquí le podemos echar agua con jabón, y es donde, empieza a emerger, ya lo tomamos, lo vemos, vimos sus características, si hay alguna duda, andando en la foto, y ahí catalogamos, qué espécimen es, pero, por lo general, así es para muestrar, guiriótopos, el canto, perdón, el canto, también tenía ese pequeño audio, pero no, no me dejó abrirla, el sistema, entonces, si quieren información, con gusto, les, les, envío esto, y la otra, ese es un montículo, aquí le pusimos el presto, esta área, es, bueno, si hay que mencionar, es el libro de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, hicimos pruebas, con el producto, querían producto de, lo menos, todo el mercado, era el de nosotros, 0.5%, y este, y sin olor, más que nada, y aquí estaban ya las manchas, pajizas, ocasionadas por este, por esta plaga, y ya, ya más acercamiento, ya se veían estos pequeños montículos, típicos, como si fuera un top, bien, ya me acabamos, casi acabamos ya, unos 10 minutos, nada más, espero que nos acuerda, a estos cambios de imágenes, ok, con eso que vamos a cerrar, las plas que dañan, más representativas, las que dañan a las plantas, en nuestro jardín, o que están en el patio, necesariamente tiene que estar todo verde, ni se diga en la industria alimentaria, como iniciamos, todas esas zonas, donde tengan áreas, verdes, y no tengan, no quieran tener plagas, y que no vayan a ingresar, a la misma, otras plagas, pues son los cien pies, sí, ya no necesariamente, se alimentan de plantas, pero ya usan como hábitat, patios, corrales, etcétera, cien pies, madre de lacrán, garrapatas, arañas, violinista del rincón, vida negra, otro tipo de arañas, acranes, termitas, y más después de buenas lluvias, avispas, y ni se diga, los tornos, hay más, pero aquí, es una representación, inclusive las cucarachas, la alemana, la australiana, la marrón, etcétera, que tienen la siata, que tienen su refugio también, en áreas, de patio de verdes, y el chiste, es que no, no ingresen a esta lación, y ahí mencionamos, algunos productos, directamente, para controlar, este tipo de plagas, que es lo que vamos a cerrar, pero una manera, bien breve, bien breve, muy importante, señalar, dentro de nuestro, sigamos esta oportunidad, que no haya excesos, de humedad, que se regule, la cantidad de agua, no hay que ser un experto, simplemente, cuando vemos muy anegado, y que sea constante, el día siguiente, otra vez lo mismo, hay sugerencias, fugas de agua, o excesos de agua, si tuviera rota, se va a demarcar, por la humedad que hay, como en este caso, o que dejen la llave, la manguera ahí tirada, y abierta, es una falla, muy grave, ya no hablamos, por la distribución, o si no hay, no hay una distribución, generalizada, y como vamos a recomendar, productos granulados, que hay una uniformidad, del mismo, y no se va a llevar, mucho tiempo, si se utiliza, equipo manual, como las mangueras, con esto cerramos, nuestra plática de hoy, control químico, empezamos, con nuestro, uno de nuestros frutos granulados, que se llama valor, punto 5% granulado, esa base de, y media coprit, se hace un neonicotinoide, está listo para usar, aprovechar aquí, el efecto sistémico, aplicamos el gránulo, lo absorbe la humedad, o el riego, lo absorbe la planta, y desde las raíces, lo empiezas, a elevar, al resto, de todas las partes, de la planta, llega una plaga, subterránea, pues ya está tocando, el producto, rastrera, que ataca la planta, igual, y aire, ni se diga, no tiene olor, no es fitotóxico, fito es planta, o sea que no daña las plantas, hay dosis, hay dosis, pero no hay que aventar de más, nada más como todo, hay que leer las instrucciones de la etiqueta, está bien sencillito, nada más hay que medir la altura de la planta, y va a ser tanta dosis, o el grosor, o lo ancho de un tronco, la perimetría de un tronco, y es una dosis cada 10 centímetros, entonces, esa sería la cuestión, pero si le aviento de más, no va a pasar nada, pero hay que equilibrar, respetando las dosis, para también no aventar de más, no de meritar la inversión que se hizo, y extenderlo, por ejemplo, este botecillo de un kilo, en superficies planas, con para césped, suponiendo, pues desde 50 hasta 100 metros cuadrados, entonces quedamos plagas, para todas las plagas que vimos, subterráneas, rastreas y áreas, y usos en césped o plantas, toda la planta que esté en el área de jardín, puede ser aplicación manual, o sea a mano, o con una fertilizadora, sembradora, todas estas manuales sencillas, que tiene una agarradera aquí, y aquí se le va dando, a ese embolo, y esta ruedita, que va aventando, distribuyendo, el chito es de que, que vaya bien distribuido, y posteriormente el riego normal, si se sospecha de una lluvia, que mejor hacerlo antes, esa lluvia, para que la lluvia se encargue, de distribuirlo, distribuirlo bien, entonces, la larva de gallina, ciega y gusano de alambre, si, van a tener contacto, y a la vez, cuando vayan a ingerir raíces, y los barrenadores, tú le pido otros, sí, o los trozadores, en base de detalles, y los, van a tener contacto, y la gestión del miedo, bien, ahora sí, entonces, se aplica directamente, en las bases, plantas, árboles, en macetas, alrededor del, del tallo, o al tallo, alboleo, pastos o céspedes, que sea una manera uniforme, y, y el micropilis granulado, va a ser liberado, de forma gradual, o sea, por lo que va a haber, más tiempo de control, y disponibilidad, damos un lapso, de dos a tres meses, aunque, sean condiciones de demasiada lluvia, vamos, hay temporadas de lluvia, pero el mínimo son dos meses, y el máximo son tres meses, el otro producto, se llama Presto.5 granulado, que es a base de permetrina, bueno, aquí, error de dedos, es granulado, aquí tiene el, esecticida para plagas rastreras, de jardín, rastreras, y subterráneas, listo para usar, no tiene olor, actúa por contacto, ingestión, pero aquí lo que se interesa, no es ebo, este es un producto de contacto, prácticamente, lo vamos a enfocar en contacto, que lo toque el bicho, las veces que venga, en el valle, las hormigas, el agua, lo va disolviendo, y ese contacto, que vaya teniendo, el rastrear hormigas, o etcétera, van acumulando puntos de, o unidades de toxicidad, la humedad del suelo, o el riego, favorece, esa liberación del ingrediente activo, que es la permetrina, y acuérdense, que la permetrina, pues hay muy poco en el mercado, presentaciones, de un kilogramo, de cinco, y de veinte, sacos de veinte kilogramos, bien, entonces, la fórmula granulada, como el presto, y el valor, pues van a ser de liberación lenta, de poco a poco, se va a ir degradando el grano, pero ya, de ese poco a poco, lo va absorbiendo, cada vez que vaya, humedad, y como vimos, amplio aspecto de control, de todos los rastreros, y subterráneos, todas las hormigas, de todas las especies, tienen que caminar las hormigas, por esas áreas, donde se hizo el tratamiento, un cebo, está especificado, para hacer este tipo, de géneros y especies de hormigas, hablando de hormigicidas, pues este no, no perdona eso, sino simplemente, con que ya tocan el producto, y ahí se van contaminando, no tiene nada de olor, aplicas hoy, y el día siguiente, ya pueden usar uso, del área verde o del jardín, en caso si es doméstico, lo mismo que el valor, también controla arañas, alaclares, como lo vimos, garrapatas, de cualquier tapa, acuérdense que las garrapatas, muchas veces no nos garantiza, al aplicar líquidos, sobre la tierra, o sobre, todavía plantas, si puede garretar, pero que mejor, un granulado, tijeretas, y escarabajos, menciono alacranes, porque, en estados, de la zona del pacífico, desde Michoacán, hasta Colima, Jalisco, Nayarit, este, utilizan mucho este producto, para este tipo de plaga jardín, y se diga, en el valle de México, que también es muy común, prácticamente, está generalizado, la cuestión de, de alacrar, la destrucción de alacrados, pero en esa zona del pacífico, más que nada, en Colima, en Nayarit, están los más tóxicos, los más peligrosos, pero no hay que demitar, los menos peligrosos, o sea, suena alacrar, pues debe ser, este, eliminado, plagas del suelo, gallinas ciegas, los que ya vimos, mencionamos ahorita, ¿sí? Ok. Y, muy importante, la forma de regar, como les decía, que manguera manual, ¿sí? Obviamente, si hay presión, o boca presión, hay que apretar con el pulgar, y con el índice, la boca de la manguera, y más o menos, elevar la mano, la muñeca, este, unos 45 grados, y hacer ese abanico de agua, para hacerlo uniforme, no hay que dejar la manguera, ahí abierta, en el piso, a menos que sea, un cajete, pero así, cuando es a granel, en área abierta, no, con regadera, pues ya se puede regular, ya no es necesario, mover el brazo hacia arriba, la muñeca, o la mano hacia arriba, ya tiene varias funciones, el sistema automático, pues hay gente, que lo pone demasiado tiempo, pero hay que evitar, demasiada humedad, y nada más checar, que sea uniforme, que no hay que ver taponeos, ustedes no lo hagan, nada más señalarlo, que no es, no es uniforme, si les toca ver el riego, y que les abran el riego, para ver cómo es, como si, si hay fallas o X, para que, el responsable del lugar, lo señale con su, con su técnico, entonces, el valor, así lo resumimos, producto de contacto, y gestión, unisistémico, se aplica, por ejemplo, aquí en una superficie, con una representación, nada más con el césped, se aplica, y tiende a subir otra vez, a distribuirse, a toda la planta, si es un árbol, arbusto, etcétera, y el presto, se aplica, igual que el valor, pero prácticamente, rastreros, y subterráneos, si se sospecha de lluvia, que mejor, hacer la aplicación previa, bueno, este es un equipo manual, donde se, se pone aquí el granulado, y aquí está la manivela, y aquí está la, la agarradera, y es caminar, y mover de un lado a otro, girando la manivela, y ahí se, hay una distribución, del producto, o manual, también, Savash, es otro de nuestros productos, que recomendamos, para plagas de jardín, obviamente, también para plagas urbanas, es una mezcla, de dos ingredientes activos, a base, de un neonicotinoide, y de un piletroide, y media coprida, al 10%, y alfa, si permitía, al 3%, suspensión concentrada, o flow, es una insecticida, acaricida, sin olor, para cualquier tipo, de superficie, pues nada más, es un rosa, absorbente, sino absorbente, en interiores y exteriores, para todo tipo de plagas, que acabamos de ver, pero también las urbanas, bajas dosis, 5 a 10 mililitros, por litro de agua, entonces quedamos, plagas urbanas, pero aquí nuestro enfoque, plagas de jardín, fitocompatible, no daña las plantas, en la, nuestra empresa, formuladora, se le agregó, 30% más, de, o sea, que va a durar, más tiempo, pegado a la superficie, y hasta ahorita, pues esta mesa, es única en el mercado, y hay 3 presentaciones, de 100 mililitros, de medio litro, y de un litro, muy importante, leer las etiquetas, el sábado, es esta presentación, el que no lo conozca, de 100 mililitros, para cualquier plaga, el de 100 mililitros, les va a rendir, para 10 o 20 litros, de agua, ya nada más, para dimensionar, el, el costo beneficio, vamos a brincar, eso de, el modo de acción, cuando lo quieran, con gusto, se los compartimos, por medio de mi correo, ya para ganarle el tiempo, al tiempo, presto, concentrado, emocionable, permetrina, es un piretroide, a base de permetrina, acuérdense, que hay muy pocas, permetrinas en el mercado, y este es un área, excelentísima, como una, no, no, sin rotación, porque no sigue, deja de ser un piretroide, pero es otro producto, otra, otras funciones, otro concentrado, todavía estamos, para bajarlo, a banda azul, tiene un olor agradable, si, es un insecticida, acaricida, actúa por contacto, ingestión, bajo olor, no es volátil, no posee, este radical asiano, que es el que irrita la piel, y como decía, es fitocompatible, lo podemos aplicar a plantas, sin dañarlas, la dosis es de 10 a 20 mililitros, por litro de agua, este botecillo, le rinde de 5 a 10 litros, pues la replicación, 15 días, pero va a variar, según como veamos, en nuestras inspecciones, posteriores a la aplicación, hay dos presentaciones, de 100 mililitros, y de un litro, plagas urbanas, y nuestro enfoque, plagas de jardín, bien, rocash, este ya es un producto, ya de ataque, si es, es un órgano, fosforado, fosforado, a base de clorpirfosetil, el 24%, todo por contacto, en gestión, opción en jardinería, aparte de plagas urbanas, si, bueno, aquí viene una generalidad, pero son plagas de jardín, aquí lo opcionamos, no puse mucho, porque son productos de ataque, y prácticamente, y es un órgano fosforado, pues prácticamente, es letal la función, contra el objetivo, que estamos buscando, dosis, 11 y 22 mililitros, por litro de agua, pero pueden cerrar, 10 o 20, pero esta es la que, recomendamos, son de nuestros primeros productos, que tuvimos en el mercado, muy importante, desinfectar la suela, del calzado, ya vamos a hacer una inspección, que nos vea, el que nos va a contratar, los profesionales que debemos ser, porque si es un campo de golf, ahí si hay medidas, pero si ustedes ya llevan, un atomizador pequeñito, con una solución, bueno, y ahí le dimos publicidad, a un producto desinfectante, o un producto desinfectante, pero más que nada, que este es, es generalizado, y una porción, un traguito de este, y tres traguitos del mismo, pero la misma medida, de agua, más un atomizador, para aplicarle al suelo, puse un ejemplo, campo de golf, para no llevar, un terroncito incrustado, y que pueda ocasionar, un problema, de hongo X, inclusive si van a usar, una carretilla, bueno, no voy a decir, que van a ser, las bodas de jardinería, que una podadora, entonces, este, el chiste es, desinfectar, o alguna herramienta de trabajo, si vamos a abrir, pozo para buscar gallinas ciegas, con un, le aplicas a, a la cochilla, o el machete, este producto, esta dilución, y ya desinfectamos, o las herramientas, que vamos a utilizar, o sea, ahí, el quien se va a dar cuenta, y ahí le decimos, es para evitar, algún contagio de superficie, si más, si son áreas profesionales, fútbol, béisbol, ni se diga un campo de golf, o clubes de jardinería, bien, esto es sencillo, nada más se sumedece, y con eso basta, esto, con esto cierro, resto de productos, de una manera bien sencillita, este, ya cerramos prácticamente, el tema de hoy, con, por medio de nuestro, y agradeciendo el espacio, que nos da, EcoSuministros, nuestro, nuestro principal, distribuidor de nuestra línea, en el país, este, pues ahí van a complementar, la información de los mismos, Cougar, el 25%, concentrado emocional, es una deltametrina, más butoxio, piperonilo, para plagas, en granos almacenados, o sea, gorgojos, palomillas, ácaros, o piejo de los libros, y aquí está una generalidad del mismo, nosotros no tenemos el tipo, dosificador, este, pero la información ya técnica, que el que quiere imprimir un grano, no hay ningún problema, si, este, los partos privados, son muy bajas a la permitida, pero, instalaciones, desalojo, el derribe, y aparte que tiene butoxio, entonces, todo el entorno de, se mantiene el grano almacenado arma, que es nuestra cipermetrina, más butoxio, piperonilo, son de amplio espectro, lo que controla, tres meses, su persistencia, en interiores, una repelencia alta, expulsión alta, y derribe alto, son productos de ataque, presentaciones, 100 mililitros, y un litro, el cúgar es de un litro, conoxio, es una alfa cipermetrina, plagas que controla, también lo puede usar en jardín, aunque, al principio, puede haber manchado, y más bien, es un jardín externo, por el polvo que carrea, pero ya con los riegos, que se vayan dando, se queda pegado el producto, y se va quitando, pero no, por eso recomendamos, los granulados, más que nada, para evitar esos manchoneos, si son plantas de ornato, pero esos manchoneos, son esporádicos, no duran, no más por la película de polvo, que se pegó ahí en el follaje, plagas con traula, pues es amplio espectro, cinco meses de persistencia, en interiores, repelencia alta, no huele, no mancha, base de agua, Zabash, lo acabamos de ver, persistencia hasta más de seis meses, repelencia moderada, y no huele sistémico, y tras laminar, en este caso de plantas, que lo absorben, el sistema sistémico, que lo absorben, presentaciones, el cono es de 100 mililitros, y de un litro, y los tres que vimos de Zabash, cazador, 50 de DBP, es un Diclor Boss, es un órgano fosforado, pues esta es banda roja, producto de ataque, prácticamente todo lo que es para afuera, bueno, esta es la recomendación, tratamiento de ataque, o sea, manual o motorizado, bueno, todos los contenidos emocionables, puedes usar, son versáticos con cualquier equipo, persistencia de dos o tres días, pero, aparte de controlar, te desaloja, corta todo un proceso ahí, de plagas que estén alojadas, alta repelencia, expulsión alta, derribe alto, este es un producto termiticida, a base de clorifos, se llama Termine, 4E, Terminitas, hormigas, escarabajos, aviso, todo lo que sea, insecto, gilófago, que ataque la madera, presenten cinco años, referencia moderada, expulsión baja, derribe bajo, con resinas naturales, para esa alta adherencia, presentaciones de cuartito y de un litro, y de cuasador de cuartito y de 950 mililitros, actúa gel, esto es nuestro gel cucarachicida, al 2.15%, plagas que controla, cucaracha de todas las especies, pero lo enfocamos más en interiores, para que no se contamine por polvos o líquidos, persistencia en nuestro cuerpo del envase, son los únicos que ponemos ahí, seis meses como mínimo, no tiene repelencia, no tiene expulsión, derribe bajo, obvio hay que aprovechar la biología, son todos los geles cucarachicida, aprovechar la biología, los hábitos de las cucarachas, coprofagia, metofagia, canibalismo, etcétera, para que vaya actuando el producto, pero debe haber limpieza de comida, o resecios de comida, para que no haya esa competencia, dos presentaciones de 10 y 30 gramos, Brido, este es nuestro termeticida, no repelente, Brido 200 FW Flow, termitas y todo insecto que ataque la madera, cinco años de persistencia, no tiene repelencia, expulsión baja, derribe bajo, y pues, el rendimiento, por ejemplo, en pre construcción, es para 400 litros de agua, y en post construcción, para 200 litros de agua, y hay tres presentaciones, si no lo conocen, de 100 mililitros, de cuartito, y de un litro, bien, rocash, ya lo vimos, producto de ataque, un órgano fosfrado, o acerclorpirifos, que quieran cortar ciclos, de una manera fuerte, igual que el cazador, pues, este producto, presto, ya lo vimos también, más que nada, la permetrina, hay que señalar bien, y hay, para que chequen, revisen, su información, permetrina, garrapata, la permetrina, hace bastante, les da, bueno, el mosquito, garrapatas, son súper sensibles, a la permetrina, empezando por, garrapatas, mosquitos, muy importantes, pero por ejemplo, por un ejemplo, garrapatas en ganado, utiliza la permetrina, de uso veterinario, obviamente, para los baños, bueno, este aquí, recargar, patas en superficie, todos estos productos, son para superficies, salvo, los granulados, y el sabach, y, presto, y, rocash, para, cargar directamente a las plantas, inclusive el conox, entonces, aprovechar esa benevolencia, de, son muy sensibles los mosquitos, aprovechar la, alta repelencia, y obviamente, el control, que son muy sensibles, a la permetrina, todos los mosquitos, vectores, garrapatas y pulgas, pero es de, amplio espectro, es insecticida, caricida, 100 mililitros, 100 mililitros, lo podemos tener, en cualquier tipo de instalaciones, de instalaciones pecuarias, le damos mucho acá, en nuestra cuenca lechera, igual que el arma, contra moscas, que es la plaga principal, ya lo dimos esto, ya no lo vuelvo a repetir, ya lo dimos el presto, hay tres presentaciones, unos 5 y 20 kilogramos, igual que el, el presto y valor, tiene también presentación, ya estamos, ya más cerca, para liberar, al nuevo bicho, la verdad, ya las pruebas que hicimos, pasaron muy insatisfactoriamente, más que nada, en el percolado, del producto, peitar esos taponeos, que fue, parte medular, que tuvimos, esta herramienta, ya super básica, a pesar de las limitancias, de agua, movimientos de agua, más profunda, gruesa, y todos esos términos, pues ya, hay que medir, la alcalinidad, que no tenga, agua alcalina, porque eso ya, nos va a meritar, estas tablas mundial, ya después, unidades que marque, el pHímetro, es una herramienta, que ven, conciencia de trabajo, una muestra de agua, y ahí en la pantallita, nos va a decir, qué unidades tiene, ya que brinque del 7, prácticamente, ya va quitándoles, eficiencia, a cualquier ingrediente, activo del mercado, que usen, a cualquiera, y esta es una tabla, equivalencia de, tolerable, hasta dónde, 5, 4, 4, 7, me acropeo, 7, y este, que puede, tolerar, si, 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 el, si, subiese más, todos estos, que brinca 7.3, 7.4, bueno, en nuestra planta, manejamos un bósferizante, pues un ácido fosfórico, que es un mililitro, a un mililitro y medio, por litro, de la solución, que van a utilizar, que quieran bajar, el pH, pues este producto, de una manera sencilla, y es muy económico, podemos bajar el mismo, inclusive, este es, el bósferizante, mantener un pH balanceado, del agua, si, y aquí nos da un dato, la calidad de arriba, de 8, en mayoría de los plaguicidas, pero ya valores, que sean de 6, o mayores, pueden generar una reacción, llamada de droces alcalina, que rompe la molécula, del ingrediente activo, de cualquier marca, pues es muy importante, ya medir, ir midiendo el pH del mismo, las aguas potables, que se venden, los grifos, los trae de, 5, 4, 5, 5.5, pH, entonces, eso es un parámetro, muy adecuado, pero, si ya brinca, de 6, y medio, hasta 7, todavía lo tolera, pero el chiste, es maximizar, la eficiencia, del producto, yo muchas veces, no entiendo, por qué el laboratorio, no les pone, un pH adecuado, es una herramienta básica, porque todo nuestro país, es tan variado, que hasta el agua, también, es variado, y puede haber, partes de alcalidad, muy alta, o media, también tenemos, como estamos hablando, un adherente, si, un adherente, es un adherente, de 30, tienen registro agrícola, pero acuérdense, no son intensivas, lo podemos registrar, como tal, pero nada más, para darle más, un poder, de que esté pegado, nuestro producto, que vamos a utilizar, o si no lo quieren utilizar, que es el mismo, que les mencionamos, pero, esto nada más, es una información extra, para si quieren, darle una zona, de bastante, de mucha lluvia, inclusive en silos, allá, en la cruz, recomendamos, nuestro cliente usa, Cougar, y le recomendamos, el adherente, para que al menos, esté protegido, durante más tiempo, son ilusiones, de 1 a 1.5, mililitros, por litro de emulsión, insecticidas, o que sí, herbicidas, pero más, lo que estamos hablando, de insecticidas, es presentación, de 950 mililitros, y 250, a 950, esto a lo mejor, no lo tiene, nuestro visto, que son ministros, pero por medio, de servidor, los contactamos, y les, hay donde lo puedan, conseguir, pero son productos, que manejan nuestra empresa, en caso de, si quieren ir, ya bajando niveles, o ya tengan, el dispositivo, para bajar niveles, del pH, aquí ya tienen un producto, y si quieren más adherencia, pues acá tienen otro, aparte de los extras, por el Savage, que ya tiene un extra, 30% más de adherente, entonces, si ya, ya es de criterio, si quieren, la sugerencia, está nada más, estamos inscritos, en el programa, Atox, intoxicaciones, está atendido, por personal médico, especializado, de la Universidad Autónoma, de Nuevo León, pues servidor, Aldo Pérez, ya tengo 18 años, en este medio, estaba en dos laboratorios, y este, y, pues, este es mi correo, cualquier complemento de información, tenemos un programa de audio, que yo no lo voy a oír, pero este, cualquier complemento de información, con gusto, por parte de consumistros, este, yo les traigo la información, los entero a ellos, y X, para estar ligados, cualquier información de los productos, ellos se los pueden dar, nosotros también, pero cualquier tip, o extra, de cualquier plaga, con gusto, ahí los mantemos informados, Aldo, muchísimas gracias, cualquier duda, güey, que ya sabe, estamos a las órdenes, pues bueno, antes que nada, muchas gracias, por la ponencia, que acabas de dar Aldo, muchas gracias a todos, los que también están, los lunes, aquí en Ecosuministros, con nosotros, y pues bueno, tema súper interesante, este de las plagas de jardín, y ahorita en tiempo de lluvias, este, bastante socorrido, verdad, este, tenemos por aquí, un par de preguntitas, Aldo, que te están haciendo, todos los que están conectados, este, antes que nada, pues bueno, quiero darles las gracias, a todos los que nos están mandando saludos, desde Chihuahua, de Colombia, también tenemos algunos, este, amigos ahí, Puebla, Guadalajara, México, Celaya, de todos los que están conectando, muchas gracias, nos preguntan, que si el pez, el presto sirve para la hormiga de fuego, o chicharrera, también, 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 acuérdense que, todo lo rastrero, subterráneo, de amplio espectro, porque, me faltaron plagas, pero puse las malas presentativas, para no hacer un tema tan tedioso, también, se las, se las barra el presto, el presto granulado, más que nada, es el que le dura más, en este tipo de superficies, de suelo, o sobre hierba, También nos preguntan, que, que recomiendas, para los caracoles, o babosas, como los podrían tratar, Ah, ok, hay un producto, muy bueno, muy bueno, este, la verdad, inclusive, aquí lo, lo manejamos, en la tienda, de acá en Torreón, pero, este, se llama, Matacol, La verdad que, en los consuministros, lo tenemos, por si gustan. Ah, pues ese, es muy buenísimo, ese, muy buenísimo, ese producto, es económico, y nosotros no manejamos, producto especializado, para caracol, pero ese es buenísimo, qué bueno que lo manejen, pues ahí está la, la, la respuesta, ¿da? Sí, también nos preguntan, ¿cómo se puede aplicar, correctamente, el presto, en un jardín, se aplica en toda la área, o se aplica solo en perímetros? Ok, es mejor, en toda el área, si, vas a medir tu superficie, afortunadamente, el producto no es fitotóxico, o sea, que no dañas a la planta, si, si, si está cubierto de césped, o plantas alrededor, lo mejor, es darle perímetro, y toda la parte, pues prácticamente, todo el sector, y ahí te va a decir, más o menos, cuántos gramos, hay que tener un dosificador en gramos, para que, para que equilibres ahí tu gasto, si, si se te va la mano, y aplicaste más, afortunadamente, no hay daño alguno, y riego inmediato, riego normal, no hay necesidad de riego pesado, y ya al día siguiente, si las condiciones están de utilizarse, esa área verde, ya pueden utilizarla, y liberar a las mascotas, que no estén las mascotas en el área, cualquier tipo de mascotas, no tenemos, ni un problema, si son tortugas, o tipo de aves, ni se diga para gatos, pero no hay ni un problema. También nos preguntan, si la permetrina de pesto, presto, para moscos, se pueden nebulizar, en interiores, o de solos exteriores. También se pueden nebulizar, interiores, exteriores, acuérdense, banda amarilla, yo en lo personal, a pesar de su olor es agradable, sí lo pueden usar en interiores, hay profesionales que usan banda roja, yo por ejemplo, banda roja en exteriores, pero sí lo pueden utilizar, inclusive termodizador, estamos actualizando las fichas técnicas, nada más para que ya venga la información, cuando se requiera algún auditor, que ya vaya todo formalmente, pero sí lo pueden nebulizar, 20, 10 mililitros, de 20, 30 mililitros, de préstose, más aceite, digo, agua, agua, si es termonebulizar, la misma dosis, 20, 30 mililitros, por litro de aceite mineral, y nebulizar es con agua. Gracias, Nardo, también, aquí hay una que son varias preguntas, en una sola, ¿cuál es el producto adecuado, para los pulgones, en plantas? Recomendación, granulado, independiente del tamaño de la planta, pero imagínate, si es un frutal, que ya tiene más de 5 metros de altura, si no dispones del equipo, como profesional, el granulado, ¿sí? Y también nos dice, ¿sí es arbusto? Dime. No, continúa. Sí, el granulado, y ya independiente del tamaño, si ya no dispones del equipo, para llegar hasta allá, no usar una parihuela, para mover todo el árbol, acuérdense que no necesitamos equipo especial, con el granulado, pero lo empiezas debajo, nada más le das la indicación, este producto empieza a trabajar, de 3, 4, hasta 5 días, pero que, el riego, si es diario, o cada tercer día, que no falte, para que ya vaya deshaciendo el agua, y lo vaya absorbiendo la planta, porque afuera es que es sistémico, pero mientras esté la acción sistémica, sigue la acción de contacto, entonces, pero lo que necesita es, es la que entre, valga la remunancia, al interior de la planta, para que las partes altas, los de aparato bucal chupador, los masticadores, ya estén, consumiendo el tóxico, cuando están atacando la planta, sería el granulado, valor. Ok, dice, la aplicación en aspersión, puede aplicarse nebulizando, para mejorar el derribe, es la misma, es otra pregunta, dentro de la misma, pero creo que, valía la pena, que la separara. Si, también, y más que, ahorita que decía, derribemos, mencionamos arma, el arma no lo mencioné aquí, como plaga de jardín, pero si lo podemos utilizar, porque acá, en nuestras ciudades, lo utilizan varios productores, en invernaderos, para lo que buscan, un producto de ataque, y que sea, obviamente, el producto de ataque, un derribe rápido, si lo pueden utilizar, inclusive, yo lo hacen con termo, pero si, si lo pueden usar un nebulizado, o ni se diga, con equipo manual, pero, acuérdense, que también, el granulado, nos va a ayudar mucho, y no es muy tardado, por ejemplo, el presto, el presto granulado, azul, en 24, y el valor, puede ser doble, o el triple de días, para que ya empiece a trabajar, porque acuérdense, que tiene que ingresar, instruirse a la plaza, me preguntan también, si el presto, funciona para la araña, violista, bueno, ya no lo escucho, ahí me escuchas, ando, si ya, si, si me escuchas, si me preguntan, si el presto, funciona para la araña, violinista, ok, pero si me escuchas, bueno, si te funciona, porque, las arañas, de cualquier araña, si se desplaza, de la casa, el vecino, X, pues, tienen, que, caminar, eso es definitivo, verdad, entonces, si ya protegiste tu área, te va a funcionar, de maravillas, que si tienen un problema. Aldo, también nos preguntan, nos preguntan, ¿cómo se diferencia, fácilmente, escamas de cochinilla, algodonosa, y cuál es la mejor forma, para controlarla? Ajá, ok, cuando ese tipo de paga, si, la cochinilla, algodonosa, se acuerda, que tiene una cubierta cerosa, entonces, hay que mejor, con un producto, que esté desde adentro, volvemos, ya sea, el mismo, sabas, si es una planta, de un tamaño, medible, que, para descubrirla, o volvemos, el valor, o sea, definitivamente, el producto, que tenga acción sistémica, el sabas, tiene las dos ganas, el contacto, entonces, el desplazamiento, de la cama, de los es lento, pero si se llega a desplazar, entonces, si ya va a tocar, con esa tratada, con más razón, es el objetivo, pero si le cae, con una aplicación líquida, por el mismo, tiene, la cubierta, cerosa, que es la que repella, pero, o valor, gran blog, sería mejor creación, parece, que se tiene plaga, adelante, ok, ok, pues bueno, creo que son todas las preguntas, hasta ahorita, este, para los que me están, transmitir, tú Felipe de González, para la retransmisión, las tenemos, en nuestro canal, de YouTube, eco suministros México, ahí pueden encontrar, la retransmisión, de este curso, más tarde, para todo su equipo, de técnicos, y también tú Felipe, este ley tu mensaje, por favor, ahí te dejé, un, 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 este mensajito, con mi teléfono, para contactarnos, y que, y bueno, te pueda apoyar, este, en lo que necesites de nosotros, este, también las constancias, bueno, este, les han estado llegando, por mail, creo que ya no hemos tenido problemas, porque ya no me han dicho, que no les llega, este, pero de todas maneras, este, cualquier cosa, pues estamos aquí, para, para ustedes, y pues bueno, Aldo, desde aquí te mando, un aplauso virtual, muchísimas gracias, por haber, estado acompañándonos, este lunes, aquí en Ecosuministros, con todos nuestros clientes, con todos nuestros amigos, por estar ayudándolos, en esta labor, de control de plagas, y para todos los que estuvieron, en este curso, les tenemos una promoción especial, de productos Berur, que es, en la compra, de dos costales, de 20 kilos, de valor, se van a llevar, gratis, dos costales, de prestos, de 20 kilos, así que bueno, este, diríjanse, con sus asesores, de ventas, para que les hagan, válida, esta promoción, diciendo lo que lo vieron, en el curso, de Ecosuministros, y pues bueno, se les va a hacer, válida, son dos costales, de valor, de 20 kilos, y se les van a regalar, dos costales, de presto, de 20 kilos, para ya todo, lo que les habló ahorita, Aldo, pues bueno, van a estar aquí, esta promoción, toda la semana, este, y pues muchas gracias, nuevamente a todos, por estar aquí, gracias Aldo, este, y los esperamos, este, en una semana más, en otro de los cursos, con Ecosuministros. Muchas gracias a todos, por su paciencia, su tiempo, y muchas gracias Ecosuministros, también por la invitación, y pues ahí seguimos a las órdenes, muchas gracias. Gracias a todos, Gracias.